Muy buenas gente, aquí Mau y en este vídeo os voy a enseñar cómo conseguir el logro trofeo por superar la zona de sigilo matando a todos sin que nos detecten. Para ello seleccionamos la escena sin salida y debemos realizarlo en dificultad fácil si queremos, pero sin reiniciar los puntos de control, ya que si hacemos esto no nos cuenta. Yo me precipito en un par de momentos y casi me pillan, pero ya veréis que es bastante fácil y lo conseguiréis sin problemas. Necesitamos que el segundo día de la calle. En fin vamos a hacer la charla de las personas que nos llegan. ¡Como va a seguir! ¡Cuidado de la calle, no se va a seguir! ¡Era de la calle, no se va a seguir! ¡Cuidado, el futuro! ¿estas entonces? ¡Suscríbete! 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 ¡No hay nadie! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias, la izquierda de la畑. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!